Si tienes el pecho y el abdomen bien flácidos, esta rutina te va a tonificar. Rutina en casa, no fuimos. Y empezamos con la rutina, vamos a activar el Tabata Timer. Ya saben que son 30 segundos de trabajo por 20 de descanso. Y el primer ejercicio va a ser uno de abdomen, toques a los lados. ¿Listo? No fuimos. Vamos, vamos suavecito. Ya saben que no son por repeticiones, sino la mayor cantidad de repeticiones en 30 segundos de cada ejercicio. Vamos con toda. Si puedes, vamos a estar acostaditos, vamos a seguirle dando. No me paren de entrenar. Sin importar, en el mes en el que estemos, vamos a darle. Esa es. Empiezan a acabar los 30 segundos. Excelente, mi gente. Vamos ahora para el de pecho. Ya saben que son 20 segundos de descanso. Vamos ahora con las flexiones normales. ¿Listo? Son muy buenas como para activar motores y darle con todo a mi gente. Vamos acá. Vamos preparando a la anchura de los hombros. Se fue. Muy buena. A un buen ritmo. Si pueden, rápido. Pueden ir así, rapidito. O conmigo. ¿Listo? Vamos. La idea es que no me paren en los 30 segundos. Si siente que se va cansando, se puede arrodillar. ¿Listo? Vamos a fuego. Excelente rutina para hacerla en casa. Para un abdomen y un pecho. Bien brutal. Excelente. Vamos ahora con la de abdomen. Vamos a acosarnos. ¿Listo? Acosaditos. Y vamos a hacer crunches aquí sencillitos. ¿Listo? Esperen que pase el tiempo. Nos acomodamos. Y nos fuimos. Vamos. Excelente, mi gente. Vamos con toda. Esta rutina se los prometo que la van a sentir durísimo. La pueden hacer día por medio para que en los días que no entrenemos pueda descansar su cuerpo. Y al otro día, volverla a hacer con toda. Excelente. Muy buena. Vamos ahora con la de pecho. Vamos a hacer las hindúes. ¿Listo? Empiezo de atrás y me meto hacia adelante y la saco de la misma manera. Estamos en tiempo de descanso. Respiro. Se fue. Nos fuimos, mi gente. Suavecito. Y me regreso de la misma manera. Vamos. Las flexiones del hindú. Muy buena. Excelente. A su ritmo. Ustedes pueden. Son las máquinas de máquinas. Siempre debemos estar a la orden del día. Así como ustedes hacen mantenimiento del computador. Se baña todos los días. Así mismo debe entrenar su cuerpo. Como mínimo, día por medio. 20 segundos de descanso. Vamos nuevamente con la de abdomen. Vamos a hacer toques a los codos. ¿Listo? Suavecitos. Nos fuimos. Vamos. Excelente. Valladitas las de abdomen. Muy buena. Ya saben que pueden hacer esa rutina día por medio. Y descansamos 20 segundos. Entre ejercicio. Praque. Excelente. No me pare. Ya saben que si no la pueden hacer ya mismo. Simplemente la guardas. Y la haces cuando te toque el día de entrenamiento. Y vamos ahora con la última flexión. Vamos a hacer flexiones en pica. ¿Listo? Bien empinaditos y bajamos hacia adelante. No fuimos. Excelente. Las manos a la anchura de los hombros. Vamos, chicos. Vamos. Muy buena. Los codos hacia adentro. Uno más. Excelente, mi gente. Esta fue la rutina del día de hoy. Van a quedar así estallados, mis hermanos. También la pueden hacer las mujeres. Las vamos a hacer de dos a tres rondas más. Devuelves el video y vuelves y la haces conmigo. Vamos a descansar 20 segundos. Entre ejercicio y 30 segundos de trabajo. Vamos con toda, mi gente. Chao, chao.